A pesar de los años, tú siempre serás un personaje de la historia, sinónimo de amor, fortaleza, humildad, comprensión, rudeza y cariño. Porque en ti siempre encontraré a una doctora, una maestra, un ama de casa, una chef, una cantante y una gran confidente. Por ser única y excepcional, ¡Feliz Día de las Madres! ¡Suscríbete al canal!